¿Han elegido ya su disfraz para estos carnavales? Pues si todavía no lo han hecho, solamente se tienen que pasar por Rolly Shop, por la avenida Andalucía número 45 de Palma del Río, aunque también tienen tienda en Lora del Río. Yo de momento me he venido y lo primero que me ha ofrecido ha sido este gorro. De vaquero para ir tomando forma, yo creo que no me está muy mal. Aquí tienen disfraces para todas las edades, para niños, para niñas, para mayores, para personas más ancianas, porque desde los 0 años hasta los 99 pueden encontrar el disfraz más adecuado, de princesa, de astronauta, de mexicano, de lo que sea. Además, si con el disfraz no tienen suficiente, también pueden llevarse una de las pelucas que tengo a mis espaldas para ir un poquito más al tipo. También tienen, por ejemplo, espada, pistola, muchos complementos para poder ser un personaje durante estos carnavales. Solamente tienen que venir, como les digo, a Rolly Shop. Y ahora que llega la semana de San Manetín, una fecha muy indicada para todos los enamorados. Ya saben que si se pasan por Rolly Shop pueden tener un detallito con su pareja, que seguramente se lo merecen. Como por ejemplo, este oso que tengo aquí, que es seguramente el más grande que pueden encontrar en la tienda, pero tienen una variedad muy amplia, que pueden consultar, como les decimos, aquí en Rolly Shop. Tenga un detallito con su pareja. Y aparte de estos productos de temporada, recuerden que en Rolly Shop tienen un catálogo de productos para todo el año. Consultenlos viniendo aquí a Rolly Shop, en Palma del Río, Avenida Andalucía, número 45, y también en la tienda de Lora del Río, que está en la Avenida Antonio Machado, número 18. Rolly Shop.